Hoy a tus pies ponemos nuestra vida Hoy a tus pies cruzó San José Hoy a tus pies ponemos nuestra vida Hoy a tus pies ponemos nuestra vida Hoy a tus pies ponemos nuestra vida Tenemos la casa llena Hoy estamos llenos de lo que va a ser la representación de la música dentro de la lituria de la iglesia Y hemos invitado a los ministerios de música Específicamente hay representación de algunos de ellos Pero hoy nos acompaña el grupo de jóvenes que su nombre es Amani Y están con nosotros todos estos jóvenes que son el futuro de la lituria de la iglesia Y la música dentro de la lituria No demos comienzo al programa sin antes mirar a estos invitados que tenemos Y que van a estar dialogando un poquito De lo que es la música sacra y cuán importante es la música dentro de la iglesia Así que les voy a pedir que ellos se presenten Mi nombre es Sonia Ocasio Pues estoy a cargo de la coordinación de los ministerios de música de la parroquia Desde el mes de mayo, ¿verdad? Sustituyendo a nuestra hermana Erika que está en otras funciones Y pertenezco como tal al ministerio Renacer de la comunidad de Celada hace 35 años Mi nombre es Sonia Benítez Represento a Ana Elba Que no pudo estar aquí Que es la directora de nosotros Y estoy aquí hace ya como desde mis 15 años Y el ministerio todavía no tiene nombre No, todavía no tiene nombre El ministerio sin nombre Exacto Hola, buenos días Mi nombre es Migdalia Rodríguez Y estoy dirigiendo Que no me gusta decir dirigir El ministerio de presencia de nuestra parroquia Y llevo 45 años En el ministerio Y cantando desde los 11 años Tengo 65 Qué bueno, qué bueno Pues mi nombre es Alexis Torres Represento al ministerio de música juvenil a mania Soy el coordinador Y el director es Héctor Y también soy parte también del Coro de Jabuel Wow, qué interesante Y representa a todos estos jóvenes que están aquí hoy Como ustedes saben hermanos La iglesia para poder funcionar tras batido Y todas las cosas que ocurren Se tienen que subdividir Está dividido en diferentes pastorales Por ejemplo Están las diferentes pastorales Están los ministerios Están los movimientos Están los movimientos que nos ayudan a que la iglesia funcione El ministerio de música Es parte de los ministerios No de la pastoral Sino de los ministerios que nos acompañan y nos ayudan ¿Y en qué nos ayudan? Pues en la liturgia de la iglesia La misa sin la música Es un poco triste Así que La pregunta sería ¿Es compulsoria? ¿Es necesaria dentro de la celebración litúrica? Y esas son las preguntas con las que nos gustaría comenzar ¿Qué son los ministerios de música? ¿Y qué hacen dentro de la liturgia? Bueno, pues Indudablemente Lo que son los ministerios de música Es una de las partes más importantes Que podemos tener dentro de nuestra liturgia Dice San Agustín El que canta ahora dos veces Y a veces se piensa que un ministerio de música Es un grupo de personas que se reunieron A coger cuatro canciones O que es el grupo Ahí ya viene el mismo grupo El mismo coro Con las cuatro canciones que cantan siempre O son los mismos cánticos de siempre Y realmente el ministerio de música Pues tiene una función sumamente importante Dentro de la liturgia Hay cuatro aspectos que son importantes Dentro de los ministerios de música Y tenemos que mencionarlos Un ministerio de música es un servicio ¿Verdad? Estamos llamados a servir No la comunidad a los ministerios Los ministerios servimos a la comunidad Estamos consagrados a Dios O sea, tenemos una entrega Tenemos un encuentro con el Señor Y en base a ese encuentro Pues aceptamos esa llamada del Señor ¿Para qué? Para trabajar en la música Sea cantando Sea tocando Sea dirigiendo O sea inclusive hasta trabajando Con los equipos electrónicos Guiar al pueblo en la alabanza El ministerio de música Está para guiar al pueblo Es bien importante señalar Que los ministerios no somos un concierto ¿Ok? No estamos para dar un concierto en la misa Los ministerios no para guiar Hacer que ese pueblo se llene De la presencia de Dios Lograr que ese pueblo cante Que sienta esa unción Que ya nosotros de por sí debemos tener Y que esa unción La podamos transmitir a ese pueblo Que si se aplauda Ese pueblo aplauda Que si se alza las manos Que ese ministerio lleve a ese pueblo Alza las manos A decir amén A decir Gracias al Señor ¿Verdad? Tenemos esa música Y para terminar Con la mejor música No cualquier cosa Se canta en la iglesia Aunque se oiga bonito En el área secular Hay canciones que no se deben de grabar ¿Verdad? Traer a la liturgia Y eso es algo que poco a poco Como grupos de ministerios Vamos a ir trabajando Y vamos a ir aprendiendo Y eso se llama música sacra Eso es música sacra Y es la diferencia Entre lo que es la música popular del pueblo Y lo que es la música sacra Que a veces nos confundimos En este tipo de cosas Y a veces los ministerios Pues se envuelven en la música del pueblo Y tratan de meterla dentro de la música sacra Y hay una guía Que nos dan las bases Para que nosotros podamos trabajar en esto La iglesia no No trae la música Porque trae la es que litúrgicamente Desde muchos siglos antes Ya se definió por el Papa Pío X Que era necesaria La música sacra dentro de la misa Que es lo más sacro que hay en la misa Y dentro de esa liturgia sacra La música debe ser sacra Y para eso hay una información Que debemos conocer Que está Nosotros tenemos varios libros de texto Que nos ayudan a movernos Dentro de lo que es la iglesia Primero que nada La Sagrada Escritura Después de la Sagrada Escritura Tenemos derecho canónico Pero también tenemos Concilios que se han hecho Que nos ayudan Y hoy vamos a mirar El Concilio del Vaticano II Específicamente La constitución dogmática Sacrosanto un concilio En los párrafos 112 al 114 Nos da una descripción clara De lo que debe ser un coro De lo que es un ministerio Dentro de la escritura sacra Y me gustaría que Sonia Pues nos ayudara Y nos diera un poquito de información Que es lo que dice El Sacrosanto un concilio De la iglesia En estos párrafos 112 al 114 Esta constitución Del concilio Vaticano II Nos dice en el 112 Lo que es la dignidad De la música sagrada La tradición musical De la iglesia universal Constituye un tesoro De valor inestimable Que sobresale Entre las demás expresiones artísticas Principalmente porque El canto sagrado Unido a las palabras Constituye una parte necesaria E integrar en la liturgia Vamos a ver Vamos a ver Entonces La iglesia define Que la música Tiene que estar dentro De la liturgia sagrada Pero que es necesaria Para que se pueda Dar el culto De una manera integral Es correcto Eso es lo que nos está transmitiendo Es correcto Esa música es parte de Se tiene que integral Y ser parte del acto litúrbico Para que la gente Puedan entender Y que puedan sentir mejor Lo que se le está diciendo Y que ese cantico sagrado Este unido a las palabras Por eso nosotros Tenemos que conocer Los tiempos Y conocer esa lectura Que se va a proclamar En esa misa Para que ese cantico Este unido a esa liturgia Entonces viene más todavía Mi Italia Viene ahora Que lo que yo voy a cantar Lo tengo que proyectar Es lo que nos está diciendo esto Yo no puedo cantar Lo que no está dentro de mí Cantamos Lo que sentimos Y proyectamos a los demás Lo que está dentro De nuestro corazón A través de la música Mi Italia Porque como usted dijo Es necesario Y compulsorio Necesario Porque si nosotros Somos los intérpretes De una canción Que quiero llevar El mensaje De la palabra Pues yo tengo Que interpretarla Como el Señor También la quiere dar Claro Y yo se la adorno Al Señor Le pongo música Y la acompaño Es compulsoria Es necesaria Porque tenemos que Llevar Hacer que Alexi Que cuando yo cante O cuando Alexi cante Yo entienda la palabra Porque no la puedo ver Pero si la puedo escuchar De una manera especial La palabra Es compulsoria Porque si somos Ministerio Es tu deber Y el mío Que sea necesaria E incluso A veces Nosotros Escogemos un cántico A veces la gente Va a misa Ha pasado Y quizás No le prestan atención A A las lecturas Pero quizás Cuando Nosotros le llevamos El El canto ¿Verdad? El cántico El cántico Ahí mismo Ellos se encontran O sea Le entra de corazón Porque ese canto Le llenó Mucho Que decir Entonces Alexis Por lo que están diciendo Ella Yo entiendo entonces Que esa música Que ustedes van a cantar Dentro de la litulia Tiene que ser Del atono Con las lecturas Que se están proclamando Claro Porque entonces Cuando hablan De esas lecturas Lo que está transmitiendo Sonia Sería entonces Que lo que yo Quizás no puedo asimilar A través de la lectura Lo asimilo a través De la música Y eso es interesante Porque a veces La gente se van Y se olvidaron De la lectura Pero están cantando Están cantando ¿Qué tú crees de esto? ¿Eso es así? Sí Inclusive Nosotros nos reunimos Una vez al mes Cogemos los cánticos De todo ese mes Y según la lectura Los leemos la lectura O sea que los cánticos No los inventamos Son tomados De la litulia De la iglesia Incluso de la lectura De la iglesia Exacto Muy interesante Muy interesante ¿Verdad? Que ya nos estamos Dando cuenta Que no es cualquier música Que no podemos cantar Por cantar Sino que estamos cantando Para alabar al Señor Mitalia Interesante Y aún en los ensayos Cuando Presencia Ensaya Nos sentamos En la mesa Somos cuatro Tres Tres cantores Y Roberto Que es el músico En la mesa Ponemos las canciones Oramos ¿Ahora también? Sí ¿Hay que orar? Oramos antes de ensayar Interesante Interesante esa parte Porque ya Vamos para ensayar Estamos entregados Pero en palabra Hay que entregar Solo al Señor En ese momento Antes de Y Se le entregamos Todo lo que pase En ese ensayo Bueno o malo Después Y Ensayamos Aprendemos la canción nueva Que siempre es la de comunión Las otras son Viejitas Que sepa el pueblo Que procuramos Que sean canciones Yo le digo Viejitas Que sepa el pueblo Para que participe Inclusive el padre Que no tenemos Allí Y que la sepa Claro Claro Y Oramos Cantamos Ensayamos Aprendiendo Y el señor Y el señor Está allí Después que terminamos Ensayamos Completos Sin interrupción Después cenamos Comemos algo Compartir Sí Allí En la mesa Y en aquella mesa Oramos por los enfermos Por los problemas De todo el mundo No fue nosotros cuatro Por todo Lo dejamos allí Lo soltamos allí Con canciones Y después nos vamos Vamos Es interesante Porque hay dos salmos Ustedes saben Que hay 150 salmos Dentro de esos salmos El salmo 98 En el párrafo primero La primera estrofa Dice Entone al señor Un cántico nuevo O sea Que desde los salmistas Ya se estaba entonando Y desde el propio David Le cantaba al pueblo de Israel Y en el salmo también 102 Si no me equivoco Vamos a ver si es así Salmo 108 En la primera estrofa Nos dice Oh Dios Listo está mi corazón Y quiero cantar Quiero tocar para ti Con todo mi corazón Despierten al alba A la cítara Y despertaré yo a la aurora O sea Que desde los salmistas Nos estamos dando cuenta Que es la liturgia Va acompañada de la música Sin la música La liturgia Tiene un vacío ¿Verdad? No Podemos celebrar la liturgia Sin la música Pero Lo que le da vida A esta liturgia Es la música ¿Qué le parece Si escuchamos un segundo canto Del ministerio de música Que nos acompaña Yo creo que sería bueno Que nos deleitaran Para que la gente vea la juventud Te quiero contar Jesús amigo Que contigo estoy feliz Si tengo tu amistad Lo tengo todo Pues estás dentro de mí Después de comulgarme Te haces como tú Me llenas con tu paz En cada pedacito de este pan Con que tú estás Y así te vas Estás ahí por mí Porque conoces Y es sensible que yo soy De ahora en adelante Nada nos separará Ya lo verás Escobes en el pan Escobes en el pan Y aunque no te pueda ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Hoy te amo buscar Abrirte mi corazón Así de paz en paz Abrirte mi corazón Dos mil años atrás A tus amigos Te invitaste a cenar Y ahí les prometiste Que con ellos Por siempre ibas a estar Y ahora cada vez Que el sacerdote Le va al pan Y en el altar No hay fuego de rodillas Porque sé Que en esa voz Que tú estás Es donde seré en paz Y aunque no te pueda ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Hoy quiero comunicar Abrirte mi corazón Así de paz en paz Es mi lugar preferido Y por amigo Te vuelves a salvar Como lo hiciste la cruz Y en la vida me se apure Y en tu sacrificio Hoy quiero comunicar Abrirte mi corazón Así de paz en paz Y en tu amigo Jesús Wow, wow, wow Wow, wow Esa música se le mete a oro Con los huesos Y le llega al corazón Y no salen las lágrimas Cuando realmente se toca Desde el corazón Así que estos muchachos Pues jóvenes Y son el futuro De esta iglesia Y son los que nos están Llevando la alegría Dentro de la liturgia Así que muy agradecidos Vamos a mirar Ustedes no sé si conocen A un señor que se llama Guido D'Areso Guido D'Areso Es un monje benedictino Que surgió para los siglos Siete o ocho Donde fue el que creó Lo que se llama El tetragrama El tetragrama es Lo que anticipó El pentagrama O sea que la iglesia Es la que aportó A la sociedad Lo que es la música Ya ordenada Dentro de un tetragrama O un pentagrama La iglesia siempre ha sido Madre y maestra En todo Y este señor Este monje benedictino Le debemos lo que es la música Y especialmente la música Dentro de la iglesia En aquel momento Para el cántico gregoriano También vamos entonces A continuar con Sonia Hablando un poquito De lo que es El sacrosanto concilio Vamos a mirar El segundo párrafo Sonia De ese 112 A ver que nos dice Seguro En efecto El canto sagrado Ha sido ensalzado En las escrituras Como por los santos padres Los romados pontífices Los cuales En los últimos tiempos Empezando por San Pío X Han expuesto Con mayor precisión La función ministerial De lo que es La música sacra En el servicio divino O sea que es El Papa Pío X El que le da Con toda la fuerza En este momento De la iglesia Para que esta música sacra Se haga parte De lo que es La liturgia de la iglesia Es correcto Interesante Vamos a mirar Ese desemparo Porque yo creo Que también nos da Mucha información Es sumamente importante Dice La música sacra Por consiguiente Será tanto más santa Cuanto más íntima Este ligada A la acción liturgia Ahí Interesante Más santa Mientras más Este unido A la acción liturgia O sea Que esto que ustedes Que acaban de cantar Que me llevó Hasta la eucaristía Hasta el momento En que Cristo Se hace presente En el pan Y nosotros lo podemos Comer y se hace Uno con nosotros Ellos lo que hacen Es que transportan Van hasta los pelos Transportan Esta música La llevan a la realidad Que estamos viviendo Y nosotros La podemos percibir Y eso es lo que Si se dan cuenta El sacro santus posilio Y yo lo había recogido Y nos transmiten a nosotros Vamos a mirar Lo que dice el 113 Sonia Porque esto es tremendo Lo que la información Que nos está dando El sacro santus posilio Aquí nos habla De lo que es La primacía De la liturgia Solemne La acción litúrgica Reviste en forma Más noble Cuando los oficios divinos Se celebran Solemnemente Con canto Y en ellos Intervienen Ministros sagrados Y el pueblo Participa Activamente O sea que No es un concierto Como ustedes Dejeron al principio Sino Que ustedes son Los que se van a encargar De llevar Las emociones litúrgicas Al corazón De la gente Para que la gente Se haga parte De esta liturgia Y la vivan Desde la experiencia Del canto Y la liturgia Que se les está presentando Eso es lo que Se está transmitiendo Sigue En cuanto a la lengua ¿Verdad? Pues nos dice Que hay otros artículos Que nos hablan De lo que es La misa Los sacramentos Y el oficio divino Este concilio Pues también nos menciona Otros artículos Del mismo concilio Vaticano II Para que le hagamos referencia Que no todos Las cosas no salen De la nada La iglesia es perfecta En su uniformidad Y en llevarnos ¿Verdad? Por el camino Adecuado y correcto Y la primera oración Del 114 Nos da la clave El 114 Después ustedes Siguen leyendo El documento En su casa Y pueden continuar Creciendo En lo que es El canto litúrgico Dentro de la misa 114 El 114 Nos habla Sobre la participación Activa De los fieles Ok Nos dice Consérvense Y cultívese Con sumo cuidado El tesoro De la música sacra Foméntense Foméntense diligentemente Sobre todo En las iglesias Catedrales Yo creo que está muy bien Que Yo creo que Nos da mucha información O sea que Se tiene que fomentar La música litúrgica Dentro de Específicamente Las catedrales Pero la iglesia católica Lo ha llevado A los que no son Las catedrales Son las co-catedrales Y a las parroquias De cada pueblo Incluso Estamos hasta las capillas De cada sitio Llevando la música Le pregunto Estas canciones Que ustedes me dijeron Son escobidas No de cualquier sitio Sino de la liturgia De la iglesia De lo que es La lectura de la iglesia ¿Se le hace difícil Conozco a estas canciones O ya Ustedes las tienen Previamente preparadas? Se nos hace un poco difícil Buscarla No te creas Porque no es fácil Tenemos que sentarnos Leer la lectura Y en base a la lectura Pues como somos Nosotros somos Muchos familiares En Aguas Pues cada uno aporta Un poquito Y de ahí pues se saca Pero no es fácil Para aprender Si una canción nueva A veces me siguen Otra vez la misma Yo tengo que seguir Hasta que no nos la sabemos O sea ¿Cómo es eso? Yo puedo durar 4 horas Feli 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 Puedo durar Hasta más ¿Qué dice? Porque Que porque Hacemos el tono Porque nos gusten Que nos Así Si hacemos algo Lo hacemos bien Te recuerdo Porque ahora mismo Yo Sacamos una canción nueva Exactamente Para esta fin de semana Yo o sea Pasé a Sonia Y le dije Hoy la paramos bien Y cuando tan pronto No te la podremos bien Se la pasa a ella Para que esto sea así La pueda cantar Como nosotros La llevamos O sea Que los ministerios de música Se comunican entre sí Para que la virtud ya sea la misma En todos los sitios Donde vamos a estar Interesante Alecí te pregunto ¿Y quiénes pueden participar De estos ministerios de música? ¿Quiénes pueden participar? Pues mira Porque el personaje Que quiera adorar al señor En el canto O sea Tocando Algún instrumento Porque en verdad No estamos Para restringir a nadie Si tiene Las ganas O sea Que esta es la única Sinfónica Donde no necesitamos Coros celestiales Sino Que le salga El corazón A la gente Que lo ponemos Entonces Si el tono está muy alto Lo acomodamos allí Le ponemos dos voces Más bajitas Y ahí trabajamos Pero sonamos Como coros celestiales Pero eso es lo irrevenible Por lo menos Cuando yo canto Mis canciones Ustedes cantan hermoso Y ustedes se conocen Yo voy Allá Dos mil años atrás Donde estaba el señor Caminando Y a veces estamos Llorando Se nos salen las lágrimas Y a mí también Se nos salen los En el coro Allá Si, si Es algo tremendo El gran deseo Es tirarse un al piso Y seguir alabando Y glorificando al señor Porque por lo menos A nosotros presencia Y yo sé que debe ser Lo mismo para ustedes Porque si están alabando Transmitiendo Es porque lo sienten Si Tú no transmites Lo que no sientes Yo siempre que lo oigo Muchos de ustedes Lloro cuando estoy sentado En la meditación Porque tocan el alma Y el corazón Y esa música Nos lleva De la mano al señor Yo la amo Yo la amo ¿Qué podemos hacer? Se nos acaba el tiempo Tenemos muchas preguntas Quizás tengamos que tener Otro segundo programa Para el Ministerio de Música Para aclarar todo esto Pero Nos faltan Ministerios de Música Se añadió un ministerio nuevo En Santa Rita Ya Se anunció oficialmente Marixabuelta Está anunciando Que va a estar En la comunidad de Santa Rita Y que ya sigue creciendo Pero necesitamos todavía Nos quedan tres capillas Que necesitamos Ministerio de Música ¿Cómo podemos invitar A la gente Que esté con nosotros? Bueno yo creo que Aquí primero Pues tener la disposición Primero De alabar al señor El deseo De servir al señor Claro está Si no tienes Esa herramienta De servir al señor Pues no es el lugar correcto Estamos Venimos aquí a servir Y todos son bienvenidos Sabes Es como No hay audiciones No hay nada Importante ¿Verdad? Y esto si lo recalco Que hay que dejarse llevar ¿Ok? Dejarse llevar Es que Yo entro a un ministerio Yo voy a aportar Mi talento Pero ya hay otras personas Que me pueden ayudar A que eso fluya A que eso pues Este Consistente Y que entonces Suceda Que de aquí a Un par de años Estén estos jóvenes Sentados aquí Diciendo Llevo 35 Llevo 40 años Porque mi Mi conversión fue Claro Conferición fue O sea Es real Y hay lo que quiero decir No No damos concierto No damos concierto Pero al señor Hay que darle Lo mejor Y si lo bueno Que tú tienes Lo mejor Es que tienes Cantar Tú tienes que cantarle Bonito al señor Y con ritmo Porque el señor Es un orden Se lleva un ritmo Él lleva un ritmo Eso es lo que nos decía El sarnista ¿Verdad? Lamento que el tiempo Se nos acabe Porque es muy emocionante Escucharlo a ustedes Y no sé Ustedes allá En las cámaras Detrás de las cámaras Nosotros aquí tenemos Los pelos elevados ¿Verdad? De espada Con la presencia Del Espíritu Santo A través de la música Le doy las gracias Sonia, Sonia, Vitalia Y Alexis Que ustedes representan Todo ese grupo De ministerios Que tenemos Detrás de las cámaras Y que son los que nos llevan La alegría En cada misa Así que yo creo Que los voy a invitar Para un segundo programa Porque yo creo Que se nos queda Mucha información Pero el tiempo En las traiciones Hermanos y hermanas Así que yo voy a hacer La bendición final Y el Ministerio de Música Nos deleitará Con una canción más Para cerrar Esta entrevista Que el Señor Este con ustedes Y que la bendición Del Dios Todopoderoso Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y sus familiares Y con ustedes Permanezca para siempre Amén Cantamos muchachos ¡Gracias! 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 Y en la iglesia te moverán, y en la iglesia te moverán Cuando vos haces vivir tú, no hay Dios que te haces como tú No lo hay, no lo hay, no hay Dios que te haces como tú No lo hay, no lo hay Hoy a tus pies ponemos nuestra vida Hoy a tus pies cruzamos San José